Sergio va a hacer una evaluación de proyectos pero lo que vamos a ver en estos momentos sirve para mirar cómo está tu empresa hoy o si quieres montar un negocio o si hay un proyecto en marcha listo entonces para montar este negocio son 120 mil millones de pesos colombianos ahora Sergio tiene 20 mil millones de capital y lo otro lo vamos a adquirir vía deuda o con una entidad financiera y estas son las condiciones el 11 por ciento efectivo anual el plazo tiene que ser igual la misma equivalencia son cinco años esta sería la cuota que va a pagar anual 27 millones 0 57 y está la tabla de amortización no está de forma acá en columna sino acá horizontal listo ahora estas son las condiciones el precio de venta del producto va a ser dos mil pesos va a haber un incremento en el precio del 2 por ciento anual se estima vender 70 mil unidades en el primer año con un crecimiento de ventas del 1 por ciento el costo unitario de la producción de ese producto es de mil 370 pesos y tenemos un ipc del 4 por ciento el ipc es el índice del consumidor final que se incrementa como la inflación entonces acá ya empezamos a modelar tanto el precio de venta para cada periodo con su respectivo incremento del 1 acá modelamos el costo con su incremento del ipc y modelamos el incremento de las unidades listo entonces acá tenemos como una especie de estado de resultados básico no voy a profundizar mucho en ello pero la idea es que se llene el siguiente mensaje que vamos a terminar con sabes como la el tips que les voy a dar y es lo siguiente acá tenemos las ventas que sería el precio por las unidades y así sucesivamente por cada año el costo está la utilidad bruta que son las ventas menos los costos los gastos de ventas me dicen que es el 8 por ciento sobre las ventas acá lo tenemos modelado y aquí tenemos la utilidad operativa tenemos unos gastos financieros sergios que viene siendo los intereses que vamos pagando cada año y mire tenemos una utilidad neta de 21 millones 900 mil para el primer año para el segundo tenemos 22 millones 23 24 y 25 y estas son las rentabilidades mira sergio y eso es lo que te va a dar tu negocio el 15.64 el 15.75 el 15.89 el 16 y el 16.27 a simple vista sergio y familia ustedes que dicen con estos porcentajes el negocio es viable o no ustedes que me dicen yo te preguntaría que parámetro utilizar para saber si es viable o no muy bien excelente mira muchas personas se basan en este en estos porcentajes y en estas utilidades como es un estado de resultados y me está dando buenas rentabilidades a no el negocio es viable es cierto pero acá viene el siguiente consejo nunca pero nunca familia te dejes guiar de estos números una empresa se mide un proyecto se mide por el flujo de caja libre que te queda después de pagar todas tus obligaciones y miren acá que me falta pagar la cuota porque es que yo la cuota la pago son 27 millones y mira sergio acá yo solamente estoy registrando 11 millones 200 esto es un efecto contable entonces yo acá tengo que colocar la amortización porque es que esto va a salir de mi bolsillo entendido entonces acá ya los traje mira acá sergio yo ya voy a restar la utilidad neta y va a pagar el crédito y mira ya cómo cambian los números y yo hice una inversión inicial o bueno tú le hiciste de 20 millones de pesos entonces acá ya vamos a utilizar una función que se llama latir que latir me permite medir la colocar aquí mira lo que dice latir excel devuelve la tasa interna de retorno de una inversión listo entonces aro paréntesis que yo tengo que hacer unos flujos pero yo al inicio tengo que colocar el flujo de la inversión sergio que es en el periodo serio cero y cuánto invertiste 20 te lo tengo que colocar menos 20 porque es una salida si yo selecciono acá estos flujos cierro paréntesis y presionó enter mira lo que pasa sergio lo es ya que estos números tan bonitos no son tan bonitos por eso uno muchas veces escucha a las personas o al gerente sí pero porque si generamos tiras porque la plata no me alcanza que se pasa a sergio mira y eso que estamos contando que estas ventas fueron de contado pero imagínate si es a crédito significa que yo esta plata ni siquiera la tengo para pagar las cuotas y peor cuando está crédito a 90 días no imagínate y acá viene el siguiente ejercicio y les quiero mostrar más simple aún para que me entiendan para que cuando ustedes estén para montar un proyecto o van a mirar cómo están sus negocios hoy a yo recuerdo que yo estaba en esa conferencia de conservio excel info y ese muchacho decía que hay que mirar por flujo de caja libre lo que me quedó listo yo quiero que les quede está acá es mirar acá tenemos la empresa a la empresa b venden lo mismo sergio pero esta empresa vende más costoso que son 100 pesos y está vendió 90 pesos y mira el costo acá es exactamente el mismo lo es y la empresa me genera 30 pesos de utilidad y la empresa me genera 20 pesos a simple vista cuál es la mejor empresa que genera mejor utilidad la empresa porque generó más cierto pero lo que tú decías la empresa venden a crédito sergio la empresa vende el 50 por ciento de sus ventas a crédito y la empresa b vende 30 por ciento desde su cartera de estas ventas la mitad sería 50 y acá la el 30 por ciento sería 27 entonces resulta es que este estado de resultados estamos contando como si estas ventas no las van a pagar pero esto es incierto sergio porque si no vendemos a contado yo no sé si me la vayan a pagar imagínate que llegue otra vez lo que estamos viendo hoy como sociedad cierto con la pandemia y muchas empresas se quiebran entonces resulta que es que la mitad de esa cartera no me la van a pagar porque se quebraron las empresas entonces cuánto perdí 25 la empresa y cuánto perdió la empresa ve 14 cuánto realmente ganó la empresa 5 cuánto ganó la empresa ve 6.5 por el simple hecho de vender más de contado entonces recuerden la empresa vale por el flujo de caja que tengan libre listo entonces acá ya vamos a utilizar las dos funciones que les comenté al inicio y es que acá me da un 3.2 entonces yo me va a hacer la siguiente pregunta o nos vamos a hacer usted y yo sergio la siguiente pregunta qué tengo que hacer para subir esa tir a un mínimo de 10% entonces ahora vamos para datos y vamos a utilizar esta función que es de análisis de hipótesis buscar objetivo esta función a veces o esta herramienta no es una función es una herramienta no le damos el valor que es y eso que estamos viendo yo le enfoque en términos de finanzas pero tú puedes hacer el modelamiento en cualquier actividad en cualquier énfasis que le quieras dar entonces acá definir la celda cuál es la celda que yo quiero cambiar la tir que es el menos 3.2 que es la g35 y yo lo quiero convertir al 0.1 que es el 10% y yo lo quiero cambiar que celda quiero cambiar vea yo quiero que me cambien por ejemplo el crecimiento de ventas a ver que no sea el 1 a ver presionamos a aceptar y mira lo que pasa él ya me muelo me dio la tir del 10% cuánto tengo que crecer anual el 3.4 o 3.5 para redondear acá lo ven que significa que tengo que vender más exactamente si yo quiero este porcentaje para que te interrumpa y dale tengo que subir tres puntos en mis ventas en mi mente entonces eso ya te da un indicio de será que si soy capaz de vender un 3% anual o no ellos lado como ya leal no listo metámosle si me entiende ahora digamos que yo no me quiero ganar el 10 por ciento sergio sino que va a ser el 15 por ciento listo que nos vamos para datos análisis de hipótesis buscar objetivo y acá definir la celda la misma latida acá con el valor ya no es ya el 0.15 y acá cambiando la celda y yo le decía cuánto tengo que vender a qué precio tengo que vender yo para que me dé el 15 por ciento dar a aceptar mire esto sergio nada más le subió 9 punticos yo ya me gano el 15 por ciento te mire que a través de estos modelamientos me da un indicio me da una orientación de por dónde ir y por dónde caminar y acá con sólo nueve pesitos pero como yo vendo volumen puedo ganar más es esta es la primera herramienta que les quería compartir no está está muy muy útil porque aquí estamos viendo un ejemplo con fórmulas y con herramientas que trae excel lo que les les decía hace rato no sirve casi de nada al tener conocimiento amplio en algo si no lo aplicas específicamente en un en un archivo o en un proyecto útil la herramienta de buscar objetivo la hemos visto ya varias veces en en este vídeo en este canal en varios varios canales pero cuando tú entiendes que esa que esa herramienta te va a servir para hacer una hipótesis de cuánto necesito hacer cuánto necesito gastar cuánto necesito ganar para llegar a este resultado igual lo puedo hacer con fórmulas pero esta herramienta te dice te hace el cálculo es que tienes que llegar a esto supongo que es similar no que de que a ver yo quiero quiero comprar una casa quiero comprar un coche cuánto tengo que ahorrar tal vez al mes cuánto tengo que dejar de gastar para llegar a ese objetivo excelente ejercicio de buscar objetivo me dice cuánto es lo que tengo que hacer y son cálculos que se podrían hacer sin problema en la hoja de cálculo valga la redundancia pero con herramientas sencillas acá sacar resultados útiles genial general juan me gustó mucho esto sobre todo para quien en algún momento piense generar un proyecto o trabajar en un proyecto esta plantilla está está genial está genial aquí queda queda en tu decisión juan si vamos a regalar estas es esta plantilla que es tu decisión que ya están preguntando los comentarios si se va a compartir dale no es un regalo para toda tu comunidad serio se lo merece por estar conectados perfecto perfecto pronto la no hoy pero si pronto la van a encontrar en la descripción de este vídeo perfecto más juan de más no tienes que ahora mira esto acá hicimos interacciones con una sola variable porque cambiamos el crecimiento de ventas y el precio de ventas pero ahora sí tenemos el siguiente escenario no es que qué pasa si el ip se varía el 2 el 2.5 el 3 el 3.5 el 4 y el 4.5 o si yo crezco mis ventas del 1 al 2 al 2.5 al 3 o máximo hasta un 3.5 que pronto yo veo que lo puedo cumplir entonces yo lo podría hacer con buscar objetivo pero tendría que hacer cada variable me puede demorar un poco más y acá vamos a encontrar otra herramienta poderosa sergio y entonces acá en el vértice principal en la primera celda vamos a colocar aquí la tir que es la que yo quiero medir cierto voy a colocar aquí las variaciones del ipc y acá las variaciones del crecimiento entonces vamos a seleccionar toda esta tabla o todo este rango mejor dicho y nos vamos para datos luego análisis de hipótesis nos vamos para tabla de datos me encanta esta herramienta es espectacular y sabes que sergio muy pocas personas no sé si es que no la conocen o no le ven el poder que puede tener entonces la celda de entrada fila me pregunta antes cuál es la fila a mira acá es el crecimiento de las ventas al instante vamos a seleccionar aquí crecimiento de las ventas y ahora la celda de entrada en columna que es el ipc te vamos a seleccionar acá el ipc llama a presionar aceptar mira sergio genial y él me lo hizo formando ahora vamos a poner lo más bonito vámonos para inicio ya formato condicional de saca escala de color y acá vamos a decir para apretar te yo selecciono solamente las rentabilidades y nos vamos para escala de color y mira te saca cuál es mi mejor escenario mira es que excel es tan alcahueta sergio que te dice cuál es el mejor escenario al mejor escenario es un ipc el 2% con un crecimiento de ventas del 3.5 anual pero mira este escenario de aquí acá se ve interesante mira que es colorcito verde y lo mejor de todo es que también me dicen cuando no es favorable para yo tomar medidas rápidas si yo ve yo veo que en el 2022 el ipc va a tender a llegar a un 4 listo no tengo que incrementar las ventas para que me de un por lo menos un 15 segundos a un 4.5 tengo que sí o sí vender un 3.5 anual para que me de un mínimo 6 puntos 67 para que te da una orientación de cómo se puede comportar tu proyecto que te da una obscuridad o y o y Gracias.